¿Qué sientes como militar, como profesional, cuando ves a uno de tus compañeros? ¿Cuántas veces has tenido que recibir órdenes que no quieres cumplir? ¿Te parece justo que tus superiores hagan negocios y lleven una vida de ricos? Mientras le roban a tu familia la posibilidad de pensar en un futuro. ¿Qué sientes cuando ves esto? ¿De verdad te crees el cuento de la guerra económica? Tú, que fuiste formado para defender la constitución. Y la dignidad de este país. ¿Te sientes bien defendiendo a un grupito de jefesotes? Que se han dedicado a hacer billetes y que son los principales responsables de este desastre que vivimos. Si después de hacerle estas preguntas, ¿ves en sus ojos la misma indignación que sentimos todos los venezolanos? Entonces, estás frente a un libertad. Invítalo a dar un paso al frente para devolverle la paz y la dignidad a Venezuela. ¡Suscríbete al canal!